No quiero disminarte con el tiempo, sin tu desnudarte, no quiero decir nada. No quiero disminarte con el tiempo, sin tu desnudarte, no quiero decir nada. No quiero disminarte con el tiempo, sin tu desnudarte, no quiero decir nada. No quiero disminarte con el tiempo, sin tu desnudarte, no quiero decir nada. No quiero disminarte con el tiempo, sin tu desnudarte. No quiero disminarte con el tiempo, sin tu desnudarte. No quiero disminarte con el tiempo, sin tu desnudarte. No quiero disminarte con el tiempo, sin tu desnudarte.